El Club Puebla recibió en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a las Águilas de la América, partido correspondiente a la jornada número 15 de la apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Aquí los detalles. Para este compromiso, las enfranjadas llegaban con un total de 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y diez derrotas, mientras que la América era sublíder con 36 unidades, con 12 victorias y dos descalabros. Por su parte, aficionados a Azulcremas y Poblanos se hicieron presentes en el Estadio Cuauhtémoc, haciendo un ambiente completamente futbolero. En las acciones del partido, Tiana Palacios anotó el primer gol al minuto 4 con un disparo de larga distancia. Instantes después, Jocelyn Oregel y Sara Lubert se unieron al marcador con sus anotaciones al minuto 13 y 35 respectivamente. Tiana Palacios volvió a aparecer para encaminar la victoria de la América en la primera parte con un 4-0 en el marcador. Para la segunda parte, la franja reaccionó en el marcador con la anotación de Aisha Solórzano. Sin embargo, el equipo visitante no se quedó de brazos cruzados y se hizo presente en el marcador. Primero, al 72, Ailín Avilés anotó el quinto gol. Minutos más tarde, Natalia Mauleón hizo el sexto del equipo Azulcremas. ¡Aplausos! ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para llegar el beguilla tienes el torneo... Para ubicarte en posiciones de más arriba más abajo, tienes el torneo para mejorar el aspecto, para mejorarlo, para ir ideando esa psiquiosis por lo que es la idea, por lo que es la condición de la ecuadora, las cualidades, yo creo que quedan un poquito. Quedan pocas opciones también para ir perfilando los más en el once por la plantilla y esa competencia interna que ya lo he dicho muchas veces, tenemos nuestra mano a seguir mejorando. Desde el segundo ciclo de acelerar un tiempo con un marcador muy atraso de 4-0, simplemente hay que ser ordenada, hay que seguir insistiendo, es un partido donde nadie puede dejar de correr, todas tenemos que tener la voluntad de ir y de echar cada pelota y que la diferencia era en que a lo mejor ellas iban por la pelota y que en esa parte tenemos que ir. Las Águilas de la América derrotan al equipo de la Franja 6 goles por uno en la jornada 15 de la Liga MX Femenil y siguen siendo una de las favoritas para conseguir el título. Para Periódico Central informó Jesús Palma. Para Periódico Central informó Jesús Palma. Gracias. Gracias.